Con motivo de su 49 aniversario, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex presenta el libro Periodismo del Siglo XXI Notimex, Ecosistema Digital, mismo que ya se encuentra disponible en línea de manera gratuita. Además de lograr una mayor difusión de contenido, Notimex diseñó un separador conmemorativo con el libro. Para descargarlo, es necesario ingresar a la Play Store o App Store en cualquier dispositivo móvil, descargar una aplicación de escáner para código QR y escanear el código que viene al reverso. También puedes ingresar a nuestras redes sociales, disfrutar y compartir el contenido que ofrece Notimex.